Música Ya no sé qué hacer cuando tú no estás, siento que la vida se me va a acabar Ya no sé qué hacer cuando tú no estás, siento que la vida se me va a acabar Oye morrentita, dime la verdad, dime que tú me quieres con su herida Oye morrentita, dime la verdad, dime que tú me quieres con su herida Dice que tu papi, tu mamita a mí Nunca no quisieron dar el permiso, dice que tu papi, tu mamita a mí Nunca no quisieron dar el permiso, tu mamita a mí Oye morrentita, dime la verdad, dime la verdad, dime la verdad, dime la verdad Ay morrentita, dime la verdad, dime la verdad, dime la verdad, dime la verdad No ves que te estoy besando Y ahí te ves de salud, para mi amigo, Silvio Rayo Eso, Freddy Ya no sé qué hacer cuando duro estás Siento que la vida se me va a acabar Ya no sé qué hacer cuando duro estás Siento que la vida se me va a acabar Dice que tu papi y tu mami también Nunca lo quisieron dar el permiso Dicen que tu papi y tu mami también, nunca nos quisieron dar el permiso Ay morena linda, ay morena linda, ay morena linda Ay morena linda, ay como te quiero, no ves que te estoy besando Sacude, rompe los cuelos, eso va bien Y nos vemos al remoto de estos mariachis, juguetes de muertos Gracias por ver el video